¿Cuál es mejor audífono? ¿Cuál debo de comprar primero? ¿El HD560S? ¿El HD599? ¿Cuál es mejor para iniciar? ¿Cuál suena mejor? ¿Cuál es mejor para videojuegos? ¿Para producción musical? ¿Para películas? ¿Los dos son buenos? ¿Son malos? ¿Son demasiado buenos para ser verdad? Bueno, en este video voy a responder a todas esas preguntas que he visto en grupos de Facebook, en videos de YouTube Porque estos audífonos, tanto el HD560S como el HD599 son bastante populares dentro de su rango de precio Porque se venden en tiendas bastante grandes, en tiendas como Amazon, Liverpool o Best Buy, etc. Dependiendo del país en el que vas, pero la mayoría de las veces vas a encontrar estos audífonos en tiendas como Amazon A precios bastante competitivos y de manera nacional no vas a tener que importarlos Y particularmente el HD599 llegó a México con la versión SE de manera, no exclusiva, pero de una manera bastante directa Entonces no tenemos que pagar la importación y la verdad es que el precio de este audífono es bastante económico Y ya vamos a hablar un poquito más de eso Pero en esta comparativa quiero ayudarles a todas esas personas que están considerando ya sea uno u otro audífono Porque la realidad es que los dos son muy buenos, pero la gente se puede confundir Puede pensar que los dos son iguales, que suenan igual o que la diferencia es muy mínima Y quiero aclarar todo eso, quiero explicarles cómo se diferencian en cada aspecto Desde lo que es la respuesta en frecuencia, separación instrumental, escena sonora, rendimiento Qué DAC utilizar, qué amplificador utilizar, necesitan más potencia, etc. Y bueno, quiero empezar primero por el tema de la caja Y es donde encontramos las primeras diferencias Al menos lo que es la versión SE viene con una caja reciclada Que la verdad es que a mí me gusta mucho Me gustaría que Sennheiser y otras marcas empezaran a hacer esto Porque sí, a todos nos gusta que las cajas vengan bonitas, con imágenes, con estos detalles Con esta terminación brillante Pero la realidad es que si un audífono puede venir con una caja reciclada La realidad es que está mucho mejor, estamos ayudando al ambiente Y bueno, tal vez incluso a reducir los costos del audífono Y que el precio del audífono también baje de manera consecuente Entonces tenemos una caja reciclada en el H599 En el H570S tenemos una caja normal, típica de la serie 500 No hay mucho, vienen dentro de una bolsa de plástico Tenemos el papeleo clásico, garantía y los cables Y ahorita quiero hablar de eso Los cables de estos dos audífonos son completamente distintos Ahora, no quiero decir que cambien la calidad de sonido Pero sí son bastante diferentes Y la realidad es que no me gusta lo que hizo Sennheiser en el modelo 560S Primero, el 599 tiene dos cables Tenemos dos cables, uno de 1 metro y uno de 3 metros El de 1 metro es de 2.5 a 3.5, bastante delgadito Y el otro es de 2.5 a 6.3 Y aparte tenemos un adaptador de 6.3 a 3.5 Esto para mí es la decisión correcta Porque si yo me quiero llevar este audífono, no sé, al parque o de viaje Puedo llevarme el cable 3.5 a 2.5 Que es bastante cortito y no voy a tener problema No voy a tener que estar enrollando el cable a cada rato Y no se me va a caer tampoco Pero lo bueno es que también tenemos un cable que se puede utilizar De manera profesional o llena un escritorio con un tamaño mayor Y está genial porque aparte tenemos el adaptador para asegurar la compatibilidad Ahora, en el 560S tenemos un verdadero desastre Y algo que no entiendo por qué Sennheiser hizo Tenemos un cable que es de 2.5 Porque es igual la entrada Que tiene ese pequeño seguro para que no se salga De 2.5 a 6.3 Pero es un cable de 3 metros Y aparte tenemos un adaptador que es de alrededor de 15 centímetros De 6.3 a 3.5 Entonces no es un simple adaptador No, es un cable Entonces se ve mal Es poco práctico No es tan bueno para usarlo con dispositivos móviles Porque traes un cablesote Y aparte ese adaptador horrible Entonces realmente es un desastre en ese aspecto del 560S Y debería de hablarse más Porque no es algo que deberíamos esperar de una compañía como Sennheiser En calidad de construcción, calidad de material La realidad es que los audífonos están bastante bien Es decir, el tiempo que yo los tuve En ningún momento sentí que ya sea uno o el otro Se llegaran a romper O que los materiales se empezaran a soltar Para nada Obviamente son de plástico Tienen algunos elementos en metal Pero realmente la mayoría del audífono es de plástico Pero está bastante bien teniendo en cuenta el precio Ahora en lo que respecta a comodidad Uno podría pensar que como los dos son de la serie 500 Deben ser igualmente cómodos Pero no Porque incluso la headband es diferente Aquí tenemos una headband que es de velour Y tenemos una headband en el 599 Que es de piel sintética o vinipiel No recuerdo qué material es El caso es que para mí el audífono más cómodo es el 599 Y además es el audífono más cómodo que yo he podido probar Más que el HD600 Más que el HD58X Más que cualquier modelo de Sony De audio técnica que he probado Simplemente es un audífono que Dado su peso El tamaño de las almohadillas El recinto acústico La headband La manera en que se ajusta El nivel de ajuste Ese rango de ajuste que tiene en esta parte El pivoteo que tienen las copas Es simplemente Extremadamente cómodo Es el audífono más cómodo Tal vez por su precio Y en precios mayores Entonces Si tú estás buscando un audífono Que sea sumamente cómodo Esta es una gran opción Ahora el 560X No se queda tan atrás Sin embargo Si tenemos ciertos Detallitos No Aprieta un poco más Tiene un clamping force O una fuerza de sucesión Un poquito más fuerte Nada del otro mundo Pero vale la pena mencionarlo Y La realidad es que son parecidos Pero me quedaría con el 599 Ahora Ya pasándonos al sonido En lo que respecta a frecuencias bajas Tenemos Dos presentaciones Completamente diferentes Yo creo que estos audífonos Son bastante opuestos Porque incluso El sonido Son opuestos Y Al público que va a dedicar No es exactamente el mismo En frecuencias bajas En el 560X Tenemos una Extensión Mayor Pero tenemos un grave Que es muy lineal Es decir Es un poquito seco No es tan divertido No tiene tanto Tanta La ganancia Que a mi me gustaría Pero no está nada mal Porque es un grave Que nos permite Una mayor velocidad Un buen dinamismo Y muy buena Una oportunidad muy buena De analizar Ahora El 599 por otro lado Tiene un bajo Que yo consideraría Casi casi comercial Porque tenemos Una ganancia De alrededor de 5 O 4 decibelios En lo que es el high base Entonces Esto lo que hace es que Si le da un cuerpo mayor O una Un grave más fuerte A las canciones Pero esto a la vez Puede empañar O opacar un poquito Lo que son los medios Y los agudos Entonces no es del todo bueno Pero Con algunas canciones Se escucha Bastante bien Entonces Creo yo que en el aspecto Del grave Tenemos que El 560X Es un grave Un poquito más técnico Pero el 599 Es un poquito más disfrutable Pasándonos a lo que es El medio Tenemos igual Medios opuestos Va a sonar muy tonto Pero es así En el 560X Tenemos un medio Que es bastante neutral En lo que es Los medios bajos Y medios medios Pero en el medio alto Tenemos una elevación Que me parece Un tanto extraña Porque es incluso mayor A la de la serie 600 Específicamente Del HD600 ¿Por qué? Porque el HD600 Tiene la particularidad De que en los medios altos Tenemos una ganancia De alrededor de 1 o 2 decibelios Y esto lo que nos permite Es que las voces femeninas Resalten un poquito más Y tengan esa Prominencia Bastante buena Y que ayuda A esa intimidad vocal Sin embargo Esto está Un poquito más Aumentado En el 560X Entonces tenemos Un medio alto Que es un poquito Gritón Y un poquito brillante Entonces Pierde esa naturalidad Por otro lado El 599 Es un medio Que yo consideraría Para principiantes ¿Por qué? Porque tenemos Un poquito más De ganancia En lo que es Los medios bajos Lo cual ayuda Un poco A lo que son Las voces Masculinas Pero en las voces femeninas Tenemos un roll-off En los medios altos Tenemos un roll-off Y este roll-off Lo que hace Es que Tenemos Una prominencia Que yo diría menor Y las voces femeninas Se pueden quedar Un poquito atrás Al igual que Instrumentos Como guitarras Eléctricas Entonces Lo que nos permite Esto Es que con algunas Grabaciones de mala calidad No se escuche mal Pero vamos a perder Ese detalle Entonces Para que lo tomen Que tengan en cuenta En el agudo En el 599 Tenemos Una presentación Un poquito más Neutral Pero con un pequeño velo Es decir Es un agudo Que no es del todo Súper refinado Pero no es un agudo Tampoco que te vaya A distorsionar O que te vaya a lastimar El 560 Por su parte Es un agudo Crudo Pero con una ganancia Que a mi no me gusta nada Porque tenemos Un agudo Que al menos Para mi Fue bastante molesto Y que No importa Si tienes un DAC Como el Efficient DAC Que es cálido Que es oscuro No se va a arreglar Del todo Entonces No me gustó Ese aspecto Es un agudo Que simplemente No Es disfrutable Para escuchar música Pasando a lo que es Escena sonora Y separación instrumental Están parejos Yo diría que En escena sonora Gana un poquito El 599 Y en separación instrumental Gana el 560S Más que nada Porque tenemos Esa la versión del agudo Entonces podemos determinar Un poquito más fácil De dónde viene Cada instrumento Ahora no son diferencias Masivas Y yo no las utilizaría Como referencia Para comprar No son completamente iguales Pero Tampoco son Sumamente Similares Entonces Hasta el momento Tenemos el indicio De que El 599 Es un audífono Un poquito Más suave Un poquito Más fácil De escuchar Mientras que El HD 560S Es un audífono Crudo Crudo Y que no te va a perdonar Nada Si tienes una mala grabación Este audífono Te va a hacer sufrir Literalmente Entonces Vamos a empezar Un poquito ahora Con el tema De amplificación Y DAX Ninguno de estos Dos audífonos Es difícil de amplificar La realidad es que Dada la sensibilidad Que tienen No vas a necesitar Mucha amplificación Yo diría que Invertir en un amplificador De escritorio Es casi casi Una pérdida de dinero Porque con un teléfono Puedes llegar a volúmenes Que ya no son sanos Entonces está bastante bien No porque lo vayas a hacer Simplemente porque Tienes ese headroom O ese espacio de sobra Para poder Tender Un rango dinámico Un poquito mayor Pero en lo que es Cuestión de DAX Si tenemos diferencias Porque Porque el DAX Nos puede cambiar Un poquito la tonalidad Por ejemplo En el HD 599 Lo que yo noté Es que Si es un poquito Transparente A lo que es el DAX Pero no tanto Y esto es bueno Porque si tenemos Un DAX Que es sumamente analítico No se va a notar Tanto con este Y si tenemos Un DAX cálido Tampoco Pero Con el HD 560S Si tienes Le metes un DAX Que sea Malo O que tenga Un sonido Un poquito Metálico Va a ser Un desastre Pero si le metes Un DAX Que tenga un sonido Un poquito más suave Un poquito más musical Se va A medio componer Lo que es el tema Del agudo Y el medio alto Pero no del todo Entonces Es una buena referencia Yo les recomendaría Que si van a comprar Alguno de estos dos audífonos Piensen en comprar Un DAX No necesariamente Al mismo tiempo Pero Si a lo largo Y que de preferencia Sea de una buena marca Con una buena implementación Y que tenga todo Lo que ustedes necesitan Pero En cuestión de amplificación No es del todo necesario Pero si un buen DAX Porque Estos dos son un poquito Transparentes Ahora en lo que respecta A videojuegos Yo me quedaría Con el 560S Para analizar O para Juegos de FPS Y con el 599 Para disfrutar ¿Por qué? Porque el 560S Para partidas así Competitivas Está genial Tienes una ventaja técnica Pero el 599 Es simplemente Más disfrutable Y más fácil En lo que respecta Música Híjole Yo diría que El 599 Porque el 560S Me cuesta disfrutarlo Especialmente Con las grabaciones Que a mí me gustan Yo escucho música De todo tipo Bien grabada Mal grabada En formato FLAC MQA MP3 Entonces para mí Es importante Que sea un audífono Que se lleve bien Con casi todos los géneros Entonces Va el 560S Y por último Producción musical Yo diría que el 599 No es un audífono Para producción musical El 560S Sí Pero siento que Hay otros audífonos Que te pueden dar Un mejor papel O un mejor rendimiento Como el HD600 Que a la vez Lo puedes usar Para disfrutar la música Y bueno Espero que este video Les haya servido Si tienen alguna duda Más específica Pregunta lo que sea Pueden ponerlo en los comentarios Voy a tratar de responderlo A la brevedad Y bueno Gracias por ver el video Hasta la próxima Gracias por ver el video